El lamentable hecho sucedió en la localidad de Nueva Cajamarca el pasado fin de semana, cuando Jessica Herrera Cachay de 34 años de edad caminaba por la intersección de los girones Tacna con Bolognesi a la altura del hospedaje Alex. Fue abordada por los delincuentes que al parecer la habrían seguido y pensaban que trasladaba una fuerte suma de dinero en su cartera. La madre de familia se negó a entregar sus pertenencias. Fue cuando los zampones la acuchillaron a la altura de las costillas y se dieron a la fuga con un rumbo desconocido. Transeúntes que pasaban por el lugar brindaron los primeros auxilios a la víctima. Bueno, siendo las tres y media, es una señora para hacerlo. Espacio, espacio. Bueno, como estamos viendo, lo han punteado. Jessica dice que se llama un asalto. Yo estoy acá, estoy en la cuadra donde estamos auxiliando. Espacio, espacio. Espacio. Espacio, espacio. Lo vamos a llevar al hospital. Despacio, despacio, no lo vayan a mover ni a hacer. Apóyame de este lado. Posteriormente, llegó el personal del serenazgo para trasladar de emergencia al hospital rural de la localidad para la atención respectiva.